El segundo caso nos lo presenta Irina Arraiz Leó. Irina nos escribe desde Latillo y además le enviamos un caluroso saludo a Irina que se encuentra en este momento fuera del país. Está disfrutando de los aires mexicanos, pero siempre pendiente de su comunidad, de su condominio y de la red de condominios de Latillo, de los cuales es promotora. Irina tiene un tema que tiene que ver con los escoltas, la presencia de los escoltas dentro de las instalaciones de los edificios, de los condominios. Y la pregunta que nos hace es la siguiente, ¿qué acciones pueden tomarse en el caso de los escoltas que no respetan las normas internas de los edificios? Irina nos dice que ocurre mucho en el Latillo que hay propietarios que tienen personal de escoltas debido a que o bien son funcionarios de alto rango o ocupan cargos de poder dentro de la administración pública o que también por temas de seguridad contratan guardaespaldas o escoltas. Pero este personal, pues, se niegan a acatar en algunas oportunidades las normas internas de los conjuntos residenciales para aquellos, aquellas personas que los visitan. Ellos, en algunas ocasiones, responden en forma amenazante, agresiva, ante el personal de vigilancia y cuando ellos hacen las reclamaciones a las empresas que los contratan, pues, hacen caso omiso a la empresa. En este caso, Irina, hay dos cosas que vamos a conversar. Primero, que el responsable no es el escolta ni la empresa de servicio. El responsable es el propietario del inmueble, porque una de las obligaciones que tiene el propietario del inmueble o todo propietario es usar las instalaciones, justamente las instalaciones, respetar las instalaciones generales y en provecho de otros propietarios, incluido su propio apartamento, su propio local. O sea, ellos tienen que respetar las normas existentes y hay una cantidad de obligaciones que están previstas en el artículo 3, donde además de la obligación de no producir ruidos y molestias, está la de no ejecutar actos que puedan perturbar la tranquilidad de los propietarios o que amenacen su seguridad o que afecten su salud pública. Y cuando yo tengo escoltas, visitantes, empleados, hijos o mascotas, yo respondo por todas las personas que estén bajo miles de pleno. Eso lo establece la ley de propiedad horizontal y también lo establece el Código Civil. Y recordemos que hay un principio de responsabilidad civil. Dice que con imprudencia, imprudencia, impericia, causa un daño a otro, está en la obligación de reparar. Entonces, la primera carta, la primera comunicación tenemos que hacérsela al dueño del inmueble. Bien sea que sea la persona que es estudiada o escoltada o el dueño del inmueble en forma alquilada, porque es el que tiene que responder. Y es tanto así que tiene que responder que la falta de cumplimiento de estas obligaciones pudiera conllevar a que los vecinos, en forma unánime o al menos con el voto aprobatorio del 75%, puedan solicitar ante un tribunal, por vía de acción judicial, que ese propietario incumplido, ese propietario irresponsable, haga vender sus derechos. Esta acción debe ser tomada, esta decisión tiene que ser tomada en asamblea de propietarios con el voto favorable del 75% ante el tribunal competente de la jurisdicción. Entonces, la primera vía, la primera acción debe ser comunicarse con los propietarios o con el propietario. Y en caso de que esto no sea suficiente, pues existen instancias a las cuales visitar. Podemos ir a la oficina de atención al ciudadano o justicia municipal, que existe en este caso en el latillo, o también hay otras acciones que se pueden tomar. ¿Cuáles son esas acciones? Bueno, las empresas de vigilancia y de custodia están sometidos a un organismo que las regula y dependiente del Ministerio de Justicia. Pues usted también pudiera acercarse para allá, hasta allá, con todas las especificaciones. Si la empresa de vigilancia no le da respuesta y no le da, no le, no le, no satisface su requerimiento, ir hasta allá y poner la denuncia, porque ellos también regulan actividades de estos, de estos vigilancia o de estos operadores de seguridad. Este, explicando justamente qué es lo que tiene que, qué es lo que debe hacerse. Existen muchas alternativas, pero la primera que debe tocarse justamente es el propietario de esa, del propietario de la vivienda, donde se generan todos estos daños. Esperamos, Irina, que esta respuesta sea satisfactoria y que pueda ayudar a los vecinos de Latillo que amablemente siempre están pendientes de todos nuestros casos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!